It's the remix from D.K. Mania Oiga, y se metió Séptimo flow como a Boris Como rico, como el sol Y estoy pa' arriba, pa' abajo, pa'lante Y pa' atrás, séptimo estilo en la pista Pa' ponerte a gozar y estoy pa' arriba Pa' arriba, las manos arriba Y estoy pa'lante, pa'lante Con flow elegante Y estoy pa'lante, ajá Y esta rumba sí que está buena Vamos hasta que amanezca Mira como gozo, mi son sabrosos Rico pa' bailar, este ritmo loco Que como lo bailo, que como lo gozo Mira suavecito, suavecito, bien sabroso Siento tu movimiento, rico como el viento Báilalo suave, lento, que estoy bien contento Báilalo lento, suavecito, lento Báilalo lento, suavecito, lento Goza la niña, goza la mami, goza Sabrosa, gata golosa y contagiosa Sabrosa, eh, como le gusta a usted Y así la monta, la lleve, la tira, la jale Pa' que lleve, la coge, la tome, la tira Pa' que la monte, pa' que la baje Pa' que la lleve y se relaje Si es, pa' que la monte, pa' que la baje Pa' que la lleve y se relaje Y la mueve, la jala, la tira, la gacha, mi rima Pa' la hoja, la goza, mi rima Y esto es pa' arriba, pa' abajo, pa'lante y pa' atrás Séptimo estilo en la pista pa' ponerte a gozar Y esto es pa'arriba, pa'arriba Las manos arriba, y esto es pa'lante, pa'lante Con flow elegante Y esto es un boom, ajá Y esta rumba sí que esto suena Y esto es buena, ajá Vamos hasta que amanezca Pa' arriba, pa'arriba Y esto es pa'lante, pa'lante Y esto es un boom, ajá Y esta rumba sí que esto suena Y esto es buena, ajá Vamos hasta que amanezca Oiga, y como dice Que yo lo hice Yo se los canto Este es mi son Son sabrosón pa' bailar Este es mi son Son sabrosón pa' gozar Que no mueva, que no mueva, que no sienta Que sabroso pa' mi gente que respienta Este es mi son Son sabrosón pa' bailar Este es mi son Son sabrosón pa' gozar Sienta como calienta, niña coqueta Que buena, la ropa buena, baila sin pena Este es mi son Son sabrosón pa' bailar Este es mi son Son sabrosón pa' gozar Goza, que goza, mami Que sabrosito, ay Goza, que goza, mami Apretadito, ay Este es mi son Son sabrosón pa' bailar Este es mi son Son sabrosón pa' gozar Este es mi son Son sabrosón pa' bailarlo Que rico, rico pa' pegarlo Gozarlo, bailalo así Bailalo así Rico y sabrosón pa' pegarlo Y baila con mi ritmo contagioso Rico pa' bailar Estás sabrosón Puente y mano arriba Como va, como ves Si goza, te mi estilo es Oye, oye Baila con mi ritmo contagioso Rico pa' bailar Estás sabrosón Puente y mano arriba Como va, como ves Si goza, te mi estilo es Oye, oye Baila con mi ritmo contagioso Tengo ahí en la casa Que rico pa' bailar Con el duca que en la casa Y DJ maña en la mesa Que buena, que pasa buena La rumba buena Suena Mi ritmo contagioso Rico pa' bailar Que rico pa' bailar Como la rumba Está buena Estás sabrosón Puente y mano arriba Como ves Si goza, te mi estilo es Oye Baila con mi ritmo contagioso ¡Gracias por ver el video!